El programa se llama para la mejora en la enseñanza de las ciencias exactas y tecnologías. Tiene tres componentes. La primera es la articulación con la escuela secundaria. La segunda es específicamente con los alumnos. Y la tercera es con los profesores de la secundaria y de la universidad. La segunda componente es la que hacemos ahora. Que son talleres que buscan despertarles a los chicos inquietud por qué es lo que enseñamos en las ingenierías. Entonces se usan hechos concretos que ellas pueden identificar. Y en donde les podemos transmitir conceptos básicos de ingeniería. Básicos porque en una hora y piquito no se puede hacer otra cosa. Pero que les demuestre que las cosas que ellos viven todos los días se estudia también en las ingenierías. Porque en este caso lo que se busca es despertar vocaciones tempranas para las ingenierías. La interacción entre los profesores, ayudantes y colaboradores de la universidad con los chicos de las escuelas secundarias. Entonces tenemos un menú de alrededor de 13 o 14 talleres que van básicamente orientados a la energía y a las telecomunicaciones. Por ejemplo hay uno que llama construyendo un sismógrafo, llegando al autódromo, distintos tipos de energía, el recorrido de la energía eléctrica, los tintes del monte en donde se les enseña como en el monte santiagueño perfectamente están los colores con los que pueden trabajar. Por ejemplo hay un taller de investigación también, la matrícula en ingeniería viene aumentando, viene aumentando desde hace unos varios años en base a políticas nacionales que han ido haciendo, entre esas está ese programa, que han ido haciendo que aumente la inscripción en ingenierías. El signo más visible que tenemos nosotros los que estamos en la facultad de ingeniería es que de una previsión de 10.000 ingenieros por año que teníamos para el 2020, hoy en el 2015 la hemos cumplido ya, 10.000 regresos de ingenieros por año. Lo que también va aumentando es la permanencia de los alumnos de ingeniería en las ingenierías con distintas políticas que han implementado las facultades. En las facultades exactas y en las otras facultades con algún otro nombre, tenemos gabinetes de mediación que sirven para acompañarnos a los chicos en ese paso, digamos, en ese golpe fuerte que se entra en el primero y segundo año de las ingenierías. Gracias.